Al tercer juicio por jurado que se está desarrollando aquí en la provincia de Mendoza, en este caso, tiene a esta mujer que ustedes están viendo en pantalla, a Claudia Jaquelina Cortés Tarabay, de 49 años, como la protagonista de este proceso. Esta mujer es juzgada por asesinar a su marido, pero la defensa dice que se trató de legítima defensa, ya que sufría violencia de género. Exactamente, la acusación que ella precisamente enfrenta es de homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé la única pena de prisión perpetua. El hecho ocurrió el 28 de junio pasado, en un domicilio ubicado en calle México, al 2233, del barrio Villa Jovita, departamento Godicruz. Allí vivía la mujer junto a su marido, Carlos Ernesto Peláez, de 48 años, y los tres hijos del matrimonio, de 23, 16 y 6 años. Bueno, estamos en contacto con Marcela Navarro, ella también nos va a seguir quizás contando lo que ha escuchado, lo que lleva de este proceso que arrancó en este mediodía, este lunes. Marcela Navarro, ¿cómo estás? Marce, bienvenida. Te escuchamos, adelante. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Estamos acá en tribunales provinciales, ustedes contaban el relato de lo que ocurrió el año pasado, en junio del año pasado, cuando esta mujer termina matando a su marido. Recordemos que se conocían desde que ella tenía 17 años, hoy ella tiene 49 años, ocurrió cuando ella tenía 48 años, y en la habitación justamente de la calle México, lugar donde vivían desde hacía mucho tiempo. Si les parece, escuchamos el relato primero de Carlos Moyano, que es abogado justamente, de la mujer que hizo su relato, pero coincide totalmente con lo que dijo su abogado, aquí frente al tribunal, de lo que piensa ella, de que finalmente lo terminó matando víctima de violencia de género durante muchos años. De parte de la defensa, que actuó como legítima defensa, fue el actuar de Claudia, ¿no? Llegó el marido, están los análisis hechos, ¿no? Alcolizado, con droga también en la sangre. También hay restos de droga en Claudia, también se encuentran restos de cocaína en los dos. Quería tener relaciones sexuales, la golpea, los... Bueno, 35 años de violencia de género derivaron en esta situación. Sí, están los hijos de testigo, son tres hijos, uno menor, van a declarar, por supuesto, los dos mayores, el menor no. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Llega él e intenta abusar de ella? Ella, lo que ella va a declarar ahora, ¿no es cierto? Sí, sí, fue así la situación, no solamente intenta abusar, la golpea, la agarra, la tira de los pelos, la tira contra un armario, una cómoda donde había un cuchillo, la agarra el cuchillo y se lo clava cerca del hombro, y ahí es donde le perfora la pleura y el pulmón, y también explota la aorta. ¿Fue una sola herida o hay varias? Una sola herida de un centímetro de profundidad en el pulmón. ¿Sabía que lo había herido? Sí, sí, sabía, o sea, sabía que había agarrado el cuchillo, había tirado el cuchillazo, pero nunca había sangre. Nunca vio... ¿A qué distancia? A ver, ¿no? No, lo que... van a escuchar la declaración de ella, se da vuelta porque estaba tratando de someterse sexualmente, de la agarrada de los pelos y de uno de los pechos contra el plecán, agarra el cuchillo, más ni siquiera con su mano hábil, con la mano izquierda lo único que atina es tirar el cuchillazo y encima él le sigue pegando y ahí es donde se agarra y se cae el hombre contra. ¿Y usted qué cree que tiene que pasar en este caso en relación a la calificación? Yo que creo que tiene que pasar, que nunca tendría que haber llegado acá, si me pregunta a mí. Esto es una legítima defensa, está clarísimo, se está rectimizando una mujer que también producto de estos golpes se le ha hecho una calificación en las mamas, ahora está con quimio, está toda pelada. Esta es una víctima, no es una persona que tendría que estar acá. El desafío siempre está, sea por jurado o a través de jueces. Es el tercer juicio en la provincia, el segundo acá en Mendoza y el primero en el cual yo voy a ser defensor. Ahora el desafío para mí es el mismo estar ante un juez o a lo mejor es mayor el desafío estar ante 12 personas y tratar de que ellos entiendan más allá de la técnica con un lenguaje coloquial lo que sucedió o lo que está apuntando esta defensa.